¿Puedo levantarme? Estamos pellizcados. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha estado hablando aquí y hay muchos detalles que se pueden ir mejorando. Que las técnicas sí nos han dado muchas facilidades, pero una cosa que a veces nos olvidamos y que procuramos, o no hemos de olvidar, es que el paciente que viene a que le atendamos espera que le demos un trato y que le expliquemos las cosas bien. Y es lo que hemos olvidado mucho y lo que hago yo en nuestro centro, que sea una de las cosas fundamentales que aprendan. Trata al paciente como te gustaría ser tratado tú en su lugar. Explicarles lo que tienen, cómo se puede solucionar, qué tipo de operación si es necesaria, qué probabilidades y quién se lo va a hacer. Y esto es una de las cosas que yo tengo un despacho, son cuatro despachos y la parte central que gira de uno a otro, lo cual imita levantarse, sentarse, decir hola y adiós, pero en cambio dedicar el máximo tiempo al paciente y decirle, bueno, explíqueme lo que le pasa. Bueno, tenemos mucha razón, esto es así, pero ahora haremos tal cosa, haremos tal otra, tenemos tantos medicamentos, pero lo más importante es que usted me explique sus problemas, que os los escucharé. Estas palabras, hoy en día casi nadie las usa, sin embargo, son fundamentales para que el trato entre el médico y el paciente sean buenas y cuestan bien poco sonreír en vez de estar enfadado. Es decir, no se preocupe, tengo todo el tiempo que usted quiera, aunque hayan 50 que te están esperando, ya vendrán uno después de otro. De manera que es una cosa que hemos de reincorporar en nuestros servicios, sea en los hospitales públicos, sea en los centros privados. Quizás me he salido de lo que se estaba hablando, pero creo que era un punto que se podía incorporar y muchas gracias. Estic totalment d'acord, i més amb aquest tipus de tractament nous que hem de fer als pacients, moltes vegades amb degeneració macular, amb altres patologies que es tenen que apuntar cada mes, inyeccions, etc. Si al malalt no se li explica exactament la malaltia que té, per què se li està fent el tractament, les possibilitats que té de millora amb el tractament, no hi ha una bona empatia entre l'oftalmòleg i el pacient, és impossible. Jo crec que la confiança del pacient és una cosa fonamental perquè arribi a bon port el tractament que li estàs donant. Hem concluït ja el temps, passem a la següent part. Gràcies. Gràcies. Gràcies.